La Palabra del Señor La Palabra del Señor Y no solo ella, sino también nosotros Que poseemos las primicias del Espíritu Gemimos interiormente Anhelando la plena realización De nuestra filiación adoptiva Queridos amigos Nosotros también Gemimos, lloramos Pedimos, nos esforzamos La misma existencia La presencia de un Dios Que venga entre nosotros El reino de Dios Que venga a nosotros Tu reino ¿Verdad? La upea goyyeina Gemir Llorar Anhelar Upea goynean De la ya se cámara Entonces queridos hermanos Si nosotros tenemos estos valores Y principios cristianos Cada uno de nosotros Sea el que sea En ese lugar donde se encuentra Si yo soy Un empresario Si yo soy un sacerdote Si soy un trabajador Si soy uno Que está entonces ahí En el medio ¿Verdad? De este mundo Tiene que Procurar Buscar Gemir Llorar Preocuparse Verdaderamente Para que entre nosotros Venga el reino de Dios Es decir Principios y valores Que rijan En nuestro relacionamiento Que sean los trascendentes Que sean Los de Dios Y que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén